desde las nuevas mejoras en búsquedas en edge chromium llegan mejoras en el bluetooth en una actualización de windows 10 y aún no tienes el nuevo widget de noticias e intereses o también conocido por windows fix pues mira así puedes activarlo vámonos con esa intro y comenzamos muy pero muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un nuevo y sensacional vídeo ya lo sabes de antemano esta sección que le hemos denominado a lo largo de la historia del canal windows news vamos a irnos ya directamente creando porque microsoft ya está probando las búsquedas por imágenes sin cambiar las pestañas en edge dentro del canal de ti es que claro que sí microsoft sigue implementando mejoras en el navegador edge chromium microsoft sigue realizando las mejoras pruebas en las versiones de desarrollo del navegador y ya sabes que de antemano puedes unirte a esta clase de canales insider las búsquedas por imágenes y se sirve directamente ahí en bing al igual que en el caso de chrome que éste sirve directamente de google un sistema que permite que a partir de una imagen existente podamos localizar en la web imágenes similares que coincidan con las que buscamos ahora será más fácil entre esto ya sin duda se está implementando una mejora de nuevo hecho donde las búsquedas por imágenes llegan al navegador y sólo basta con pulsar con el botón derecho del ratón o el transporte de la imagen que nos interese y la localizará directamente así es que eso me parece algo sin duda sensacional esta herramienta puede ser muy útil para identificar personas lugares productos localizar una empresa directamente a identificar un logotipo incluso buscar y extraer textos de una imagen entre otras opciones y luego después tendríamos y claro que sí pasando nuevamente a hecho hecho para windows 10 y es que justamente el 1 de mayo microsoft versión 92 comenzó a implementarse para los probadores en el canal de desarrollo y viene con dos nuevas funciones no documentadas la integración de office viewer y windows y las dos nuevas funciones que se han estado probando durante unos meses y ahora más usuarios pueden probarla instalando edge dead en la versión 92 con la versión 22 los documentos de microsoft y sin se dirigen directamente al navegador edge la nueva función llamada visor de office le permite abrir documentos de word excel powerpoint directamente de ese navegador con tan solo un clic así es que ya está implementada ahí y por otra parte de las aplicaciones web progresivas en chrome y en edge se podrán vincular a todo tipo de archivos igual que una act nativa así como es posible decirle a windows 10 que habrá todos los archivos de vídeos con vlc o todos tus archivos con punto texte con uno te pate los plus o todas tus hojas de cálculos con el library office etcétera por tanto podríamos decirle al sistema que nos permite abrir casi cualquier tipo de archivos con una aplicación web progresiva por las siglas p w a esto es porque google está trabajando en añadir el soporte para file handlers o manejadores de archivos en cromio es decir la opción para que las p w puedan gestionar por defecto archivos con diferentes extensiones p w a cada vez más cerca de las actas nativas sin duda tanto google como microsoft llevan un buen tiempo trabajando en hacer que las aplicaciones web progresivas se sienta cada vez más como actos nativas específicamente ahí en windows 10 y por otro lado microsoft quiere impulsar los juegos de su tienda para pc y reducirá la comisión que se lleva del 30 por ciento al 12 por ciento y es que xbox la división de microsoft corporation que desarrolla y publica videojuegos anunciado cambios en las condiciones de su windows store de videojuegos entre las novedades destaca una bajada de la comisión que se llevan en su tienda hasta ahora se lleva el 30 por ciento de las ventas y este porcentaje pasará a reducirse hasta el 12 por ciento a partir del 1 de agosto según se indica en este blog oficial estos cambios solamente afectarán a los juegos de la pc y no para los que se ofrecen en la consola de xbox y luego después también tendríamos que windows mejorar el sonido por bluetooth gracias al implementar el codec doble hace los airpods y otros se verán totalmente beneficiados y es que microsoft anunció que la will 21 13 70 del canal del channel de inside desde windows 10 llegan con importantes novedades en lo que respecta a la experiencia de reproducción de audio vía inalámbrica siempre es algo importante siempre es algo importante pero quizás incluso más en este periodo de pandemia que sin duda escuchamos demasiada música la novedad más grande es que por fin windows 10 soportará el códec de audio doble hace vía bluetooth como la compañía explica se trata de un códec con pérdida pero que ofrece una calidad superior de audio respecto al códec base con el que funciona el protocolo inalámbrico sbs con ello se gana una compresión mejor y un ancho de pantalla más grande con menos artefactos y dependiendo del auricular utilizado con menor latencia así es que lo tendríamos y por otra parte de por otra parte sin duda la novedad de la semana anterior es que el nuevo widget de noticias e intereses ya está totalmente disponible en windows 10 para todos los usuarios cuando en teoría instalábamos la actualización cabe 513 91 ese parche que era totalmente opcional que tal cual te lo voy a estar dejando los enlaces en los instaladores oficiales abajo en descripción de este catálogo oficial bueno tal cual según se decía y que teníamos el acceso rápido la integración de este contenido dinámico de noticias el clima allí en la barra de tareas y pues mira después de todo esto pasamos a lo siguiente porque sin duda hay varias personas que no pudieron pues en efecto poder ahí implementar esto este nuevo fin hay que destacar lo que este nuevo widget noticias e intereses se le conoce también es conocido como windows fix un servicio de noticias construido sobre las redes de noticias de microsoft se integra directamente en la barra de tareas y se actualiza se actualiza en teoría automáticamente y ahora hay que destacar lo que varios usuarios via reddit también en varios foros de microsoft estuvieron tal cual comentando ahí que no se les activaba que no podían ver el nuevo windows fix y en efecto yo también me considero uno de ellos pero justamente el día de hoy cuando estoy grabando este vídeo que es 3 de mayo ya está totalmente pues en efecto ya totalmente implementado este nuevo windows fix la función es totalmente opcional puedes eliminarla fácilmente haciendo un clic derecho sobre ella también es totalmente personalizable más historias menos historias según las compañías en cuanto ahí se basan en las noticias se vendrán alrededor de 4500 fuentes como bbs cnn fox news y mira hay personas que en efecto como he dicho pues están ahí comentando que si a ellos no se les puede ver como es posible que pueda activar este nuevo windows fix y hay que destacarlo claro que sí que únicamente necesitas tener la actualización la cabe 51391 y tener ojo un poco de paciencia claro que sí que esperar alrededor de un par de días incluso se destaca que ojos espera que se llegue la función para todos o para una gran mayoría el 11 de mayo y otros ya la están recibiendo de manera progresiva al momento de implementar la actualización otros más justamente para el fin de mes para mayo y otros a principios de junio así es que es muy importante tener esa actualización si es que te interesa si es que te interesa ese nuevo windows fix otra parte en las pruebas se ha observado que la fusión no se puede forzar a habilitar mediante el editor de políticas de grupo o el editor de registros para aquellos no iniciados la función de suministro de noticias de la barra de tareas se puede administrar a través del siguiente directorio en el editor de registros y también puedes administrar el suministro de noticias de la barra de tareas con el editor de políticas de grupo en el editor de políticas de grupo y la configuración del equipo plantillas administrativas componentes de windows y se verán ahí noticias e intereses si no lo tienes no te preocupes esto será de manera totalmente progresiva mira yo no me lo esperaba yo pensé que iba a implementar las actualizaciones acumulativas de mayo que prácticamente llegarían en torno del 11 de mayo pero ya se me ha activado si es que hay que esperar un poco simplemente es cuestión de paciencia en algunos casos el fin de noticias intereses se bloquea mostrando ahí una ventana en blanco simplemente hay que reiniciar el explorador el explorer punto exe y ya de esta manera ya estará todo totalmente solucionado y bueno ya finalmente al igual hablando del parche el cabe 513 91 de windows 10 se dice que es indispensable porque también viene a corregir los problemas con los light hills que estaban totalmente rotos y el elevado consumo de la cpu así es que es totalmente indispensable en teoría todo marcha correcto con ese parche no hay ninguna clase de problema hay que sacar lo que es totalmente opcional el consumo de la cpu ahora es más razonable lo solucionan así es que todo tiene sentido según windows later parece que la actualización de windows 10 está totalmente solucionando el problema de excesivo consumo de cpu entre otras mejoras así es que son demasiadas correcciones lo más sensacional es que viene a corregir un fuerte aumento de la cpu que también se producen ciertos bloqueos correcciones para los light hills en blanco en el menú de inicio que estaba totalmente rotos y bueno sin duda hay que destacar lo que es una actualización del tipo c y es totalmente opcional pero sin duda hay que destacarlo que es indispensable que lo tenga sí o sí y si no y si vas a actualizar hasta el 11 de mayo pues ahí también te la van a implementar así es que finalmente yo con esta me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más y y y y y y y y